20 años en mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico Que mestir para el trigémino 20 años en mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico Que mestir para el trigémino Ay, bota la muleta y el bastón ¿Quién podrá bailar el sol? Oye, bota la muleta y el bastón ¿Quién podrá bailar el sol? Ay, bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Hace tiempo que vivía Postergado en un sillón Hace tiempo que vivía Postergado en un sillón Y hoy corro la población Más rápido que un gran día Bota la muleta y el bastón Bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Y podrá bailar el sol Oye, bururu, barara, como está Miguel Y podrá bailar el sol Ay, seguimos echando un pie Y podrá bailar el sol Chocolate, mira, dime, ven y dime cómo es Y podrá bailar el sol 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!